Recibamos esto que dice Pablo Amigo Rubén, el cantinero Primo, y diceos... Quiero que todo lo sabes, he venido a pedirle un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo. Quiero que todo lo sabes, he venido a pedirle un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no soy tu amigo, mi confianza también que la tienes. Quiero que todo lo sabes, he venido a pedirle un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo. Quiero que todo lo sabes, no me digas respeto y miedo, tú me das un abrazo si quieres, yo me quiera pegar, no puedo. Quiero que todo lo sabes, he venido a pedirle un consejo, pero dime que tú eres un sueño, y brindemos contentos por el día. Quiero que todo lo sabes, he venido a pedirle un consejo, y brindemos un consejo, pero no me engañes, no me digas que no eres parejo. ¡Suscríbete al canal!